Ah... Uy... Vienen varias a la cabeza, casi todas con mi mujer Pero probablemente cuando... Cuando... Cuando decidimos... Dar la vuelta al mundo en un velero Porque todos nuestros hijos vienen de ese viaje Yo creo que la capacidad de colaborar es todo La gente con la que nos asociamos Y cómo sabemos mantener esos vínculos Hoy en día es muy difícil hacer cosas solo Y muy limitado lo que uno puede hacer por su cuenta La mayoría de las cosas relevantes son esfuerzos de equipo Y cuanto más relevantes, más grandes esos equipos Y la colaboración que requieren A mí es fundamental Normalmente a uno le preguntan de los éxitos Pero yo me doy cuenta que como emprendedor La gran mayoría de mi... ADN de emprendedor está hecho por los fracasos Es lo que me enseñó a hacer lo que hago Y lo que me hace hacerlo de la manera que lo hago De hecho yo creo que el éxito enseña vicios Enseña malas cosas Por alguna razón cuando triunfamos Creemos que es todo mérito nuestro Y que hicimos todo bien Por alguna otra razón extraña Cuando fracasamos es mucho más fácil ver Qué es lo que hicimos mal No es que hicimos todo mal Es más fácil ver qué es lo que hiciste mal Lo que hiciste bien, lo que deberías cambiar Para mí, la habilidad de crear redes es... Funciona mejor cuando es el resultado de otra cosa Yo veo hoy mucha gente que se enfoque en networking En crear redes Y creo que eso es como decir Estar muy enfocado en ser chic No sé, para mí es el resultado de otra cosa Yo estoy muy orgulloso de las redes Y me han ayudado inmensamente No podría haber hecho ninguna de las cosas que hice Pero para mí las redes son el resultado de Haber hecho compañías ambiciosas Haber armado equipos importantes Haber navegado alrededor del mundo Tener intereses muy variados Y todo ese tipo de cosas que uno hace Generan como resultado redes Y redes fuertes, ¿qué quiero decir? Que para mí una red no es alguien que te dio una tarjeta Y que te mandas un email y no te lo voy a contestar nunca Para mí alguien que está en mis redes Es alguien que lo voy a llamar y me dice Ah, es Wences, lo voy a atender, ¿cómo te va Wences? Y eso es el resultado de otras cosas, no de hacer redes Para mí es más importante de lo que parecen Para mí hay lugares que nos ayudan a bajar nuestras defensas A abrirnos, a ser vulnerables, a pensar de una manera distinta A cambiar de opinión, a conectar con gente Y eso no se puede hacer necesariamente en cualquier lado Ayuda a estar en lugares que inspiran confianza Que nos relajan y que nos abren la mente